Estamos en Río de Janeiro con nuestra compañera Bobby Pillay. Y ¿sabéis? Unos chavales nos están machacando. Seguro que en diez años ganan la Copa del Mundo. Red, defiende. Bobby, vamos, lúcete. Vale. ¿Qué? ¡Una K3000! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, no estaba listo, no estaba listo! No es mi culpa, lo voy a subir ya mismo. Venga, jugamos o qué. ¡Oh, hora del Big Timothy Challenge! ¡Oh, sí! ¡Big Timothy! Me gusta, me gusta. Espera, ¿de qué hablas? Bien, hacemos esto, ¿vale? Es una apuesta. Si ganamos, entras en el equipo. Si ganas, tú decides. Lo que tú digas. Venga, a jugar. Este vídeo es un contrato legal vinculante. Si ganas, ¿vale? Veo las piernas. No, 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 no. Es un contrato legal vinculante. Si ganas, tú ganas. Estas son las piernas. ¡No, no, no! Ah, ¿qué es lo que te hacen? ¡Es un�. ¡Vamos! ¡Pásamela! ¡Pásamela! ¡Cuaca aquí! ¡Ole! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, suéltala! ¡Mala suerte! ¡Dame y la meto! ¡Ey! ¡Qué susto! ¡Mirad qué buena! ¡Ay, qué láctima! ¡Toca aquí! ¡Dos y que igual! ¡Pásamela! ¡Qué susto! ¡Dame aquí! ¡Ya vamos! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Love it! ¡Vamos! ¡Oh no, sí! ¡Bueno, sí! ¡No, sí! ¡Oh, sí! ¡Casi! ¡Ay, qué salió! ¡Por el último dicho! ¡Ahora, no! ¡Gracias! ¡Kacias! ¡Pásamela! ¡Rápido, Kiko! ¡Hey! ¿Echamos un partido? ¡Claro! ¿Red? ¿Bobby? ¿Vinicius Jr. nos está preguntando si queremos jugar contra Vinicius Jr.? Y un par de colegas. ¿Conocéis a Izzy? ¿Qué pasa? ¿Y el amigo de Vinicius Jr., Izzy Hidman? Dice Vinicius Jr. Vamos. Hola. Hola, soy Izzy. Gana el que meta tres. ¡Vamos! Vamos para tres, somos el juego todo, de comienzo al fin. ¡Aquí, fácil! ¡Sí, carajo! ¡No! ¡No! ¡Sí, carajo! ¡Uy! ¡Yorre! ¡Dala aquí! ¡Solidre! ¡Vamos! 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 ¡Spacame la! ¡A la suerte! ¡Solta broma! ¡Vamos! ¡Vámonos por mí! ¡Bien, bien, bien! ¡A la otra! ¡Aquí me tienes! ¡Una otra vez! ¡Si eso fue mío! ¡Quix, quix! ¡A la otra! ¡Pasa! ¡Prubo acá, tobo acá! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa! ¡Va, va, va! ¡Sencillo, pasa aquí! ¡Pasa, para mí! ¡Pasa, para ti! ¡Pasa, para ti! ¡Pasa, para ti! ¡Venga, otra más! ¡Mira qué buena! ¡Esto es gol! ¡Dámela! ¡Aquí, aquí! ¡Pasa, para mí! ¡Ya bien! ¡Bien partido! ¡Bien partido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! ¿Os dais cuenta de a quién hemos ganado? Me está costando asimilarlo. ¡Oh! Un placer, tío. Eres... Eres toda una leyenda. Te lo tengo que preguntar. ¿Qué haces aquí? Colega, esto es lo mío. ¿Cómo no iba a estar aquí? Oye, voy a jugar en un torneo en Nueva York. Y quieren a jugadores de la calle. Creo que... Sois justo lo que buscan. ¿Le digo a la organización que os pegue un token? ¿En serio? ¡Ostras! Sería increíble. A ver... Habéis hecho un buen trabajo. Vosotros sois el futuro. Vale. Hora de la foto. Muchas gracias. Te tendría siempre en mi equipo, sí. Siempre. Te lo agradezco. Pero tengo que preguntarte algo. ¿Cómo nos habéis encontrado? Vimos el vídeo ese. Le machacaste. Buscamos jugar contra los mejores. Hay algunas paradas más en nuestra gira. ¿Os apuntáis? Suena genial. Pero todo depende de esta gente. Vale. Ya me dirás. Buenas noches, Revy. Me llamo Beatriz Vilanova, de Vilanova & Associates. Representamos a varias estrellas de fútbol. Espero que estés bien. Hemos seguido tu canal y... Lo cierto es que nos has impresionado. Mis socios y yo queremos invitarte a un torneo de fútbol callejero en Nueva York. Puede ser una oportunidad perfecta para que muestres todo en lo que has estado trabajando. ¿Te interesaría? Dime algo. Eh, ¿por qué te paras? Pues nos acaban de invitar a ir al Mundial de Buenos Aires. ¡Madre mía! ¿Lo has oído? Allá vamos, J-10, partiéndolo en el Mundial. ¡Je, je, je! ¡Ah, sí! Graba esto. ¡Oh! ¡Oh, campeones! ¡Oh, J-Lo va a flipar! Sí, venga, date risa. Hay leyendas que conocen. Es un placer estar aquí en Nueva York. Los fans tienen la oportunidad de ver a jugadores profesionales y a... a... los callejeros en un mismo evento. ¡Hunter! Oye, una foto. Gracias, tío. Dos minutos. ¿Qué pasa, Ed? Está liado. Los jóvenes no paran de decir que quieren ganarnos. Pero deberían recordar que gente como yo, J-Siño y mi buen amigo Izzy somos los que pusimos el fútbol callejero en el mapa. ¿Verdad? No puede ser. ¡Eres tú! ¡Eh, Revy! ¡Eres Revy! ¡La leche! Mi gente no se lo va a creer. ¿Te refieres a esto? Pero, ¿qué dices? Llevo viendo sus vídeos, no sé, toda la vida. Tienes una calidad brutal. ¿Te importa que...? Genial. ¡Qué ilusión! ¡Qué locura! Oye, suerte en el torneo. Muchas gracias. Pásalo muy bien. ¿Qué pasa, superestrella? ¿Qué pasa? A ver quién dice ahora que los followers no sirven. Aquí estás. Empezaba a pensar que no aparecerías. Bueno. ¿Cómo se dice? ¿El qué? Eso de llegar siempre a la hora. Puntual. Sí. Él no lo es. Oye. Beatriz Villanova. Estoy encantada de conocerte. Tienes que ir a prepararte. Harán los equipos en dos minutos. Entonces no hay prisa. ¿Qué? Vinicius, Griezmann, Hunter. Claro, Red. Seguro que te eligen el primero. No sé. ¿Leíste el correo? ¿Qué correo? Este año las cosas serán diferentes. Como es un evento callejero, han pensado que sería mejor si los jugadores callejeros eligieran sus equipos. Mola. ¿Cómo hacerlo al revés? Exactamente. Bien. ¿Te importa que te lo robe un rato? Para ti todo. Oye. Mucha suerte, tío. Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!